Fusagasugá Noticias, somos la nueva generación Un crimen pasional se presentó el pasado martes en Chinauta, 500 metros abajo del peaje cuando este hombre identificado como Luis Carlos Morales, de 40 años, viajó desde Ibagué para visitar a su pareja Alicia Hernández Romero, de 26 años, quien hace un mes se había trasladado a Chinauta para realizar labores de campo en una finca. Según versiones de testigos, el hombre llegó sobre las 4 de la tarde y le pidió a su cónyuge que hablaran en otro lugar, a lo que ella accedió sin ninguna resistencia. 30 minutos más tarde aproximadamente, el hombre volvió solo y sugirió que recogieran a Alicia diciendo que ya la había matado. Posteriormente emprendió su huida según declaraciones del hermano de la víctima. Me cuentan que él llegó común y corriente y habló con mi hermana y todo y le dijo que hablaran, que iban a hablar ahí de la casa para abajo, salieron nadie pues sin alegar ni nada y simplemente cuando subió dijo que fueran a recogerla porque ya la había matado. Pues no sé qué sería por celos o qué le pasaría, si sería celos de pronto por la situación económica o qué. La policía fue avisada de inmediato y emprendieron la búsqueda del hombre que decidió lanzarse a un camión para terminar con su vida antes de ser atrapado. Cuatro horas antes había resuelto terminar con la vida de su pareja de cuatro puñaladas, una de ellas mortal en el corazón. Él estaba en Ibagué y se vino el martes a visitarla, pero no sabemos si venía ya con la decisión de hacer eso o no. Está un hecho lamentable donde un sujeto viene a la ciudad de Ibagué, al igual que su compañera sentimental, tienen un inconveniente al parecer en las primeras indagaciones que hacemos, al parecer pasional. Él, después de una discusión, le provoca cuatro heridas con arma blanca, las cuales una de ellas le provoca la muerte y posteriormente este sujeto, al ver lo que ha hecho, decide suicidarse lanzándose sobre un vehículo que pasaba por la vía, ocasionando otro accidente en donde una persona resulta lesionada con fractura en sus piernas, pero pues se encuentra en recuperación. Los llamados crímenes pasionales se presentan por diversas razones, pero en la mayoría de los casos el autor del hecho ocasiona directamente la muerte a su pareja por celos ante el temor de un abandono y no se presentan necesariamente por razones socioeconómicas. El Sembrador Restaurante, la mejor comida, los más deliciosos platos típicos de la región. El Sembrador Restaurante, la bendición de comer bien. Fusagasugá Noticias, somos la nueva generación.